Cuando leas un libro, ráyalo, subráyalo, hazle anotaciones, cicatrizalo en donde duele. No importa cómo quede, pero que después de que lo hayas poseído, no quede como nuevo. Que se vea que es un libro que ha vivido. Márcalo, déjale huella, incluyendo la mancha del café o del aguacate de aquel día que lo leías mientras comías. No dejes a tus libros ni a nada como fruta sin morder o como virgen purísima. No, déjale de ti, que el siguiente dueño o lector de ese libro te conozca un poquito a través de tu caligrafía, de las cosas que odiaste y le tachaste, de las líneas que subrayaste para regresar a ellas más de dos veces. Tal vez a ese nuevo lector se le va a enchinar la piel con las mismas frases y sentirá que platica contigo sin importar el tiempo ni la distancia. Porque las cosas son tan disfrutables e íntimas como leer un libro subrayado y con escritos, con pensamientos en servilletas y boletos de lugares y memorias de amor escritas. Hay gente que piensa que lo importante es cuidar las cosas. Yo coincido más con los que piensan que lo importante es disfrutarlas, gastarlas, vivirlas, sacarles jugo, son un cuerpo. Los libros son como uno y uno se preocupa por llegar al final de su historia con las manos llenas, no limpias.